Un equino fue el que llevó la peor parte cuando un motociclista colisionó contra su pesado cuerpo. La policía ambiental y ecológica acudió al lugar ante el llamado de la comunidad para proceder con el animal, ante la ausencia del dueño. El personal policial llega a este sitio, evidencia que el equino presenta una herida, al parecer uno de sus huesos está quebrado. Se comunica inmediatamente con personal de la administración municipal, los cuales manifiestan que ya vienen a hacer presencia con médico veterinario a fin de atender a este animal. Ante el hecho, una vez más se dan recomendaciones por parte de las autoridades para que dueños de cabezas de ganado no tomen los sectores urbanos para que sus semovientes deambulen sin ningún control y revistiendo peligrosidad. Animales, equinos, caninos, en vías públicas, sitios abiertos al público, ya que pues en la ley 1801 contempla una multa tipo 2 a aquellos propietarios de estos animales que los deben deambular. La multa tipo 2, según son ocho salarios mínimos diarios vigentes, pues se le hace estas recomendaciones a la ciudadanía para que sus animales pues no los dejen deambular, los tengan en sus predios con los requerimientos, con la normatividad como los siguen. Otros casos en los que conductores colisionan con animales que están en las vías transitadas, quienes llevan la peor parte son las personas.